El proyecto es un proyecto de extensión en la cual nosotros vimos la necesidad de ir generando mayor profundidad y claridad en conocimientos, tanto en nuestros estudiantes como en la comunidad profesional. Estudiantes de distintas carreras, profesionales de no tan solo psicólogos o psicólogas, sino que también asistentes, trabajadores sociales, personas que trabajan en los equipos de salud mental. Mi interés en este estudio era ver cómo algunos factores de riesgo se asocian a los síntomas de estrés postraumático, en particular las experiencias de maltrato durante la infancia y la calidad del apego a la adultez. Utilizando una aproximación que se llama el modelo de REDES para el análisis de la psicopatología, que nos permite poder establecer relaciones complejas entre estos factores de riesgo y los síntomas del trastorno estrés postraumático. Vimos que es necesario que nosotros nos hagamos cargo como una universidad de ir movilizando el conocimiento y de traspasarlos desde la cátedra a la comunidad, a la comunidad profesional, de manera tal de permitir que estos profesionales se encuentren más capacitados, mejor formados, para poder ser más sensibles en torno a una temática que es bastante transversal, que al parecer necesitamos volver a repensar y mirar en función del conocimiento que teníamos hace algunos años atrás. Desde este modelo de análisis de REDES, el trastorno mental, en este caso el trastorno estrés postraumático, ya no es una categoría diagnóstica en sí misma, sino que es concebida como una constelación de síntomas que se activan mutuamente, donde el trastorno es una red de síntomas, no es una entidad no observable subyacente, sino que es una interconexión de una red sintomática. La Universidad del Bio Bio y nuestra Escuela de Psicología en particular, con el apoyo del departamento, hemos podido concretar este deseo, dar un primer espacio para abrir la temática y recibir también a estudiantes y profesionales de otras casas de estudio, de manera tal de que la universidad abre espacios de intercambio con universidades que también están presentes en nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.